para investigar a Gabriel o para detener el llanto de ese bebé. Rock ordenó que el niño que se encontraba envuelto en una frazada fuera dejado afuera de la casa en pleno invierno. La temperatura era de unos 10 o 15 grados bajo cero. Lo dejaron allí por varias horas. Cuando fueron a verlo, el bebé estaba completamente helado, muerto. La explicación oficial fue muerte súbita. Las autoridades lo aceptaron, así que ¿por qué no Gabriel? Para salvaguardar su cordura. Mi hijo murió en 1985, el 26 de enero de ese año. Su diagnóstico, muerte súbita. Solamente tenía 5 meses y 12 días de vida. Estoy segura que murió de eso porque tengo todos los documentos médicos relacionados con su muerte. Uno quisiera creer que él estaba loco, pero él lo hizo en forma muy consciente. Él sabía todo lo que hacía. Parte de la locura es atrapar al creyente en esa creencia mística de que él tenía poderes y en hacer que les fuera difícil a los demás entender eso. Solo ustedes conocen mis poderes y solo ustedes saben cuán poderoso soy. Eso creaba todo el misterio alrededor de su persona. Rock siguió teniendo hijos con sus ocho concubinas. Los niños se portaban excepcionalmente bien, pero debido a los métodos de disciplina que él implementaba. Según algunas personas que estuvieron allí, él tomaba al niño, lo recostaba contra el tronco de un árbol y enterraba cuchillos en la ropa del niño para poder colgarlo en el tronco. Después le pedía a la madre del niño que le tirara rocas a su hijo. Y si ella se rehusaba, él amenazaba con lastimar mucho más al pequeño. Como estaban en una región remota, Terío podía continuar su campaña del terror con impunidad. Pero ese mismo aislamiento provocó la curiosidad del público, que quería saber quiénes eran estas personas. Yo era una periodista que trabajaba en la Gaceta Fenelon Falls y fui enviada por mi editor para cubrir una historia. Él quería encontrar a estas personas, de las que todos estaban hablando en la comunidad. Este grupo se había mudado a una zona que estaba ubicada en medio de la nada y nadie parecía poder encontrarlos. Así que él me dio el trabajo de encontrarlos. Mucha de la cobertura de prensa que tenían era extremadamente favorable para ellos, porque cada vez que los visitaban, Rock tenía su mejor comportamiento. Si recibían a un visitante en la comunidad, ellos siempre preparaban un gran banquete. Era una cena suculenta y la comida abundaba. Así que, por supuesto, nadie tenía la impresión de que estas personas fueran maltratadas, ni menos aún que les hicieran pasar hambre. Para el mundo exterior, ellos no solo eran bien alimentados, sino que, además, ellos cultivaban su propia comida, preparaban su propio pan. La idea de vivir en una comunidad alternativa era realmente atractiva para muchas personas. La periodista Debbie Vilaca se encontró en el medio de un bosque denso y sin posibilidad de orientarse. No había ninguna entrada aparente a la propiedad. Nadie sabía exactamente dónde estaba la entrada. Así que, un día, solo seguí las líneas de concesión y empecé a seguir varios de los senderos que se abrían a medida que iba caminando. Avancé bastante a través de ese bosque. De repente, sentí dos disparos y las balas dieron en los árboles encima de donde yo estaba. Yo me agaché y empecé a gritarles, Oigan, aquí hay personas, hay personas, hay alguien aquí. Mi reacción cuando eso pasó no fue de miedo, fue de rabia. Dije, no disparen, dejen de disparar. Pero luego mi segunda reacción fue, esto es una locura, debo escapar. Para Debbie Vilaca, una historia acerca de un grupo de cristianos holísticos que vivían en el bosque, de pronto se convirtió en una tarea peligrosa. Ella regresó a esa parte del bosque al norte de Toronto, pero esta vez en un vehículo todoterreno y acompañada de otro periodista. Ellos fueron recibidos por dos de las mujeres de rock que no esperaban invitados para la cena. Ellas estaban muy agitadas, no parecían para nada unas mujeres débiles, en absoluto. Ellas no dijeron, ¿qué hacen aquí? No, dijeron, ¿qué hacen aquí? ¿Quiénes son ustedes? Les advirtieron que Rock se molestaría, pero Debbie no se inmutó. Ella tenía preguntas que necesitaban respuestas. Los escoltaron hasta el edificio principal donde Debbie se encontró con 12 niños pequeños sentados en una larga mesa. Había completo silencio, no hacían ni un ruido, ni siquiera se movían, no hablaban, tampoco lloraban, y eso era demasiado extraño. Y luego Rock llegó. Mientras Rock hablaba, Debbie solo tenía un pensamiento en su mente. ¿Cómo era posible que este hombre haya convencido a todas estas mujeres para que vivan con él, como sus esposas, y para tener todos estos niños? Pero su entrevista tendría que esperar mientras él siguiera hablando con metáforas. Él era muy filosófico. Dijo, si te diriges río abajo, encontrarás aguas llenas de lodo, porque la gente camina por ellas o bebe agua de ellas y las revuelve. Pero si te acercas a la fuente del río, encontrarás agua limpia. Y luego dijo, pues al venir a mí, has llegado a la fuente del río, así que has llegado a la verdad. Lo primero que pensé fue, ¿este sujeto es un estafador? Esa fue la primera impresión que él me provocó. Esa es la forma en cómo te hablaría un estafador. El sermón de Rock puede haber cautivado a sus discípulos, pero solo hizo que Debbie se volviera más ansiosa por hablar. Y le pregunté acerca de sus siete esposas. Y él me dijo que no eran sus esposas en el sentido convencional. No estaban casados. Él, básicamente, él me dijo que la relación consistía en que las mujeres lo amaban y él las amaba a ellas. Y que para ellos era un acuerdo. Y que nacían bebés, como es natural. Puede haber sido natural, pero a Debbie no le pareció sincera su explicación. Él no hablaba en serio. Cuando uno sostiene una conversación seria con alguien, la persona es directa y te dice, Me alegra que estés aquí porque puedo contarte la historia verdadera, pero él no era así. Los periodistas fueron escoltados educadamente hasta la civilización, pero para los miembros del culto que querían irse, eso no era tan fácil. Estaban aislados. No era tan fácil como empacar sus maletas, huir en medio de la noche y desaparecer. Era difícil irse de ese lugar. Y cuando uno está en lugares así y en medio del invierno, uno no puede irse caminando. Era difícil ir a cualquier lado, y más si uno quería escapar. Pero una concubina sí logró escapar y reportó la brutalidad de Rock. Las autoridades rodearon el lugar y sacaron a la mayoría de los niños. Y aunque los adultos estaban en peligro, nadie se atrevió a hablar. Los trabajadores sociales fueron de persona en persona y les dijeron, Si quieren ver a sus hijos, bueno, ustedes tendrán que venir con nosotros. Deben dejar a Rock, Terio, dejar al Mesías para poder conservar a sus hijos. Pero si deciden quedarse con Rock, entonces sus hijos tendrán que ser dados en adopción irremediablemente. Ninguna madre se apartó de Rock. Todas se quedaron con él. Debemos considerar que la mayoría de la gente ve esto desde afuera y piensa, ¿Por qué no decían algo? ¿Por qué no hacían nada? ¿Por qué no se revelaban? Eso se debe a que él les había quitado gradualmente la sensación de que ellos tenían alguna elección. A esas alturas ya no éramos seres humanos. No podíamos pensar adecuadamente. Porque nos había hecho sentir miedo. Miedo. Segundo a segundo. Minuto a minuto. A cada hora. Y todo eso durante años. Después de que le quitaran los niños, Rock decidió que alguien debía pagar por eso. Así que buscó un culpable. Una de sus mujeres más decididas. Solange Boulard. Él la llevó hasta el bosque. Lo que escuché fue horroroso. Cuando ella regresó, era evidente que la habían golpeado. Su estado era muy lamentable. Realmente lamentable. Él nos dijo que el demonio estaba dentro de ella y que era necesario que él le sacara esa presencia. Rock aún no estaba convencido de haber sacado al demonio que poseía a Solange. Así que le ordenó que se sometiera a una de sus cirugías en la cocina. Para Solange no habría escape ni denuncia a las autoridades. De hecho, pasó casi un año antes de que se descubriera que Solange Boulard estaba muerta. Todo lo que ella vivió, todo lo que ella experimentó, yo podía sentirlo, pero no podía describirlo. No tengo palabras para decirlo. Su vientre estaba abierto. Pero ella se veía muy calmada, en paz. Y eso realmente era algo sobrecogedor. A mí me impactó. ¿Cómo podía un movimiento espiritual llegar a esos niveles de depravación? Mike Kropfeld se pone en la posición de Gabriel. Al ver cómo estaban golpeando a esa mujer, Gabriel pensaba, me alegro de no ser yo. No se decía por qué la golpean. Debo encontrar la manera de detener esto. Ella pensaba, me alegro de que eso no me pase a mí. Era un pensamiento muy diferente. Por una parte, ella lo veía desde su punto de interés. Y al mismo tiempo, trataba de justificar lo que él le hacía a ella. Quizás hacía lo que Dios quería de ella. O ella era una persona demasiado egoísta. O era alguien que decía muchos chismes. O quizás no hacía lo que debía hacer. El constante estado de negación convirtió a estos hombres y mujeres en niños o algo peor. No teníamos ningún poder. Ya no podíamos pensar solos porque nos habíamos convertido en zombis. Ya no éramos seres humanos normales. Solo éramos zombis. La gente asume que todo estaba planeado, pero no lo estaba. La mayoría de la gente se equivoca y cree que todo lo que está viendo es parte de un plan. Pero no es así. Más bien es parte de un proceso continuo. Solo cuando uno habla de ello, al retroceder un poco y ver cómo evoluciona el grupo, es que se pueden ver los procesos que ocurren. Y con Terio, él hacía lo que quería y nadie reaccionaba en contra de él. ¿Qué le impedía seguir adelante? Nada. Ni siquiera Gabriel Avalé, con quien las cosas llegaron aún más lejos. Gabriel había irritado mucho a Rock, así que éste decidió que le enseñaría una lección. Él le agarró una de sus manos y la colocó encima de una mesa de madera. Luego tomó un cuchillo y lo enterró en la mano de ella, como si le crucificara su mano en la mesa. Créanme, yo creía que iba a morir esa noche. ¿Estaba segura de que moriría? Durante un periodo de 12 años, Rock Terio tuvo 22 niños con 8 mujeres diferentes. Después de que la mayoría de los niños fueron sacados de la comunidad, Rock encontró otras maneras salvajes de alimentar su ego. Él le pidió a todas sus concubinas que le escribieran cartas. En ellas debíamos poner muchas alabanzas. Eso era algo que mi mente rechazaba y me costaba mucho hacerlo. Así que él quiso usarme como ejemplo. Fue como decirles, si son tan tercas como ella, ustedes vivirán lo mismo que ella. Ella ya estaba sufriendo por un brazo roto que estaba infectado. Él le agarró una de sus manos y la colocó encima de una mesa de madera. Luego tomó un cuchillo y lo enterró en la mano de ella, como si le crucificara su mano en la mesa, para que ella no pudiera moverse con el cuchillo clavado allí. Yo vi completamente toda la escena, pero yo no sentía nada, ni miedo. Él tomó un cuchillo especial, uno de esos con punta curva en forma de garfio. Y mientras le sostenía el brazo a Gabriel para que no se moviera, él comenzó a cortarle pedazos de carne. Estuvo así durante una hora o dos y le cortaba pedazos, como si tallara un tronco o algo así. Todo lo que viví, todo lo que yo vi, me hizo creer que estaba viendo al mismo Dios. Estaba rodeada por el amor de Dios. Era tan grande. Todo fue increíble. No increíble porque Terío le amputaba brutalmente su brazo, sino increíble porque el Dios al que ella le había dado la espalda hace 12 años atrás, había regresado y le habló en ese momento. Yo me vine a dar cuenta de todo solamente en el momento cuando él me dijo, te amo, eso oí. Le escuché decir que él me amaba. Esa fue la oración clave que me ayudó a liberarme de la prisión psicológica en la que me encontraba desde hacía tanto tiempo y a darme cuenta de mi crítica situación porque este hombre de ningún modo podía ser el representante de Dios. No podía. Él era el demonio y yo vi al demonio. Gabriel sobrevivió a la mutilación y durante 19 días esperó el momento para escapar. Era el 14 de agosto de 1989. Fue mi día de libertad, un día tan importante como mi cumpleaños. Ella atravesó todo el denso bosque hasta llegar a Burn River. En el hospital, el doctor dijo que era un milagro que ella estuviera viva. El daño psicológico de 12 años en cautiverio empezó a sanar de forma inmediata. Había dos hombres, mi cirujano y el jefe de policía, dos personas que fueron extremadamente amables. En verdad, me prestaron una gran ayuda. Esos hombres me ayudaron a reconciliarme con todos los otros hombres. Ellos hicieron la diferencia. Me di cuenta que solamente había una persona a quien culpar por lo que me pasó y no a todos los hombres. La persecución de Rock Terio duró seis semanas. Cuando fue arrestado, tres de sus esposas estaban a su lado. Pero para las demás, el hechizo se rompió y testificaron en el juicio contra él. Rock fue acusado por el brutal asesinato de Solange Boulard y por 84 cargos por maltrato. El jurado lo encontró culpable. La gente que hace esto, los hombres que lo hacen, no tienen tratamiento que los cura. Si se descubre tempranamente en la etapa de la adolescencia que son abusivos con sus novias y que quieren tener sus propios seguidores, quizás se les podría ayudar. Pero alguien que ya ha establecido un patrón criminal como ese y que además tiene un trastorno de la personalidad, es muy difícil que se recupere. Uno solo puede controlarlo mediante el monitoreo y la cárcel. Después de tener a Rock Terio en prisión, la gente empezó a preguntarse cómo un hombre de Dios podía haberse vuelto tan diabólico. Gabriel culpa al licor por el declive de este Mesías. Aunque a veces cuando estaba sobrio se ponía a lamentar por todo lo que había hecho, no había ninguna diferencia a cuando se encontraba ebrio. Porque su comportamiento era igual de terrible y se volvió peor, peor y peor. Una parte fundamental de la historia es por qué todas aquellas personas se sentían atraídas hacia él en primer lugar. Cómo se convirtieron en sus seguidores y por qué se quedaron junto a él durante esos 12 años. A menudo cuando se ven grupos de ese tipo, la gente piensa que les han lavado el cerebro. Y bueno, eso es lo que sucede, no es que sea algo mágico. Ya que no se utiliza ninguna técnica de magia donde yo tenga que verte a los ojos y chasquear los dedos para quitarte autonomía. Es un proceso. Podríamos acercarnos a 100 personas y quizás solo 5, 6 o 7 de ellas se interesarían o se involucrarían en algo. Porque algunos dirían, se ve interesante, pero eso no es para mí. Gracias a Dios. Sería lo mismo que si un estafador, un estafador profesional, fuera de puerta en puerta o de negocio en negocio para tratar de estafar a alguien. ¿Lograría estafarlos a todos? No. Si Gabriel sucumbió ante la seducción espiritual, fue por el deseo de encontrarle un sentido a su vida. Pero incluso al principio de todo, ella tenía la sensación de que su búsqueda de la salvación tendría un lado oscuro. Era como si ese hombre pudiera ver todo lo que había dentro de mí y pudiera ver todas mis debilidades. Como si él dijera, usaré esto para doblegarla. Estoy segura de que pensó, ella será la más fácil de doblegar entre mis mujeres. A Gabriela Ballet le tomó varios años aceptar el error de haber confiado en un falso profeta. Y de acuerdo al dicho que dice, lo que no te mata, te fortalece, ella surgió de las cenizas y escribió un libro sobre rock terío. Escribir sobre lo vivido durante esos 12 años fue la mejor terapia. Al escribir mi libro, reviví todo ese infierno. Pero dejé que todas mis emociones salieran realmente a la luz, ya que cuando estaba con Terío no existía una forma para expresar mis emociones. Ella se fue de gira con su libro y habló en colegios y en grupos de mujeres. Su mensaje era acerca de la felicidad. No está allá afuera, tenemos que encontrarla dentro de nosotros mismos, está ahí. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Así que cuando verdaderamente nos queremos, salimos adelante con toda nuestra fuerza de voluntad. Eso es. Gabriel puede testificar acerca de la fuerza de voluntad. No siempre es la que dirige nuestro destino. Como David Wolf nos explica, no es tan difícil convencer a la gente de que crea en ti. Si yo quisiera hacer esto mañana, encontraría algo que la gente necesitará. Que siempre es una emoción básica, como el afecto, el amor, la atención, recursos. Yo les daría todo eso. Luego, poco a poco, bloquearía las demás cosas de su vida, los convencería de que es lo mejor para ellos. Y un día despertarían y se darían cuenta de que están totalmente bajo mi control. Y ya no hay salida. Rock Terio ha estado preso por 15 años. Y ahora tiene la oportunidad de salir bajo palabra. Pero recientemente se negó a tener una audiencia, porque dijo que teme por su vida si lo liberan. Para Gabriel, la vida nunca ha sido mejor. Especialmente desde que encontró a la hija que había perdido en la adopción. Nunca pensé que vería de nuevo a mi hija. Estaba segura de que no la vería. Pero en 1989 me liberé. Me liberé por fin. Y entonces fue que decidí contactar a la familia con la que vivía. Ellos la adoptaron como hija y tenían un enorme corazón. Y me dejaron verla de nuevo. A Gabriel le preocupaba que su hija de 6 años hubiera quedado traumatizada por recuerdos tan dolorosos. Tuve que hacérmela fuerte. Y eso no fue nada de fácil. Emocionalmente estaba mal. Y cuando llegué a su casa, le entregué la ropa que le llevaba. Y también... Un... Oso de peluche. Lo que hice fue darle un abrazo a su madre adoptiva. Y me di permiso para llorar. Lágrimas de agradecimiento que ayudaron a Gabriel a lidiar con la memoria de un hombre. Siniestro. Siempre hay un poco de luz en la oscuridad. Tenemos que tener fe en que se puede salir de la oscuridad. Nunca se debe perder la esperanza porque siempre hay una luz al final del túnel de nuestra miseria humana. Siempre. Por favor, no se rindan. ...que él implementaba. Según algunas personas que estuvieron allí, él tomaba al niño, lo recostaba contra el tronco de un árbol y enterraba cuchillos en la ropa del niño para poder colgarlo en el tronco. Después le pedía a la madre del niño que le tirara rocas a su hijo. Y si ella se rehusaba, él amenazaba con lastimar mucho más al pequeño. Como estaban en una región remota, Theriot podía continuar su campaña del terror con impunidad. Pero ese mismo aislamiento provocó la curiosidad del público, que quería saber quiénes eran estas personas. Yo era una periodista que trabajaba en la Gaceta Fenelon Falls y fui enviada por mi editor para cubrir una historia. Él quería encontrar a estas personas de las que todos estaban hablando en la comunidad. Este grupo se había mudado a una zona que estaba ubicada en medio de la nada y nadie parecía poder encontrarlos. Así que él me dio el trabajo de encontrarlos. Mucha de la cobertura de prensa que tenían era extremadamente... La explicación oficial fue muerte súbita. Las autoridades lo aceptaron, así que ¿por qué no Gabriel? Para salvaguardar su cordura. Mi hijo murió en 1985, el 26 de enero de ese año. Su diagnóstico, muerte súbita. Solamente tenía cinco meses y doce días de vida. Estoy segura que murió de eso porque tengo todos los documentos médicos relacionados con su muerte. Uno quisiera creer que él estaba loco, pero él lo hizo en forma muy consciente. Para investigar a Gabriel o para detener el llanto de ese bebé. Rock ordenó que el niño, que se encontraba envuelto en una frazada, fuera dejado afuera de la casa en pleno invierno. La temperatura era de unos 10 o 15 grados bajo cero. Lo dejaron allí por varias horas. Cuando fueron a verlo, el bebé estaba completamente helado. Muerto. Él sabía todo lo que hacía. Parte de la locura es atrapar al creyente en esa creencia mística de que él tenía poderes. Y en hacer que les fuera difícil a los demás entender eso. Solo ustedes conocen mis poderes. Y solo ustedes saben cuán poderoso soy. Eso creaba todo el misterio alrededor de su persona. Rock siguió teniendo hijos con sus ocho concubinas. Los niños se portaban excepcionalmente bien, pero debido a los métodos de disciplina.